grandes volúmenes de gas, por ejemplo el gasoducto al Brasil o el gasoducto a su derivación al noreste, a Curitiba creo que es, la derivación, son gasoductos que se hacen con acero, eso es todo acero porque es alta presión, entonces los materiales ampliamente utilizados son acero, distintos tipos de aceros y en el caso de distribución de gas natural o redis es polietileno de alta densidad y en el caso de distribución de agua potable es PVC, PRFB y polietileno de alta densidad, ¿se entendió? sí, se entendió ahora, con relación a los accesorios, también hay fierro fundido, fierro fundido ductil, a ver, vamos a ir viendo ese tema para que responda la pregunta ¿se ve la pizarra? bueno, entonces, a ver, un poco para responder la pregunta de manera amplia, las pérdidas de energía por unidad de peso son proporcionales a la longitud de la tubería en realidad es el radio hidráulico, ahora vamos a ver eso, y la energía cinética por unidad de peso bien, este factor, el factor de fricción, es una función de la rugosidad de la tubería y del número de rayos ahora, si esta es la tubería y uno hace esto se ve con un microscopio, el borde es así, es lo que se llama la rugosidad media esta altura de la rugosidad media K, se expresa en metros, o también se expresa en milímetros y siempre interesa su valor relativo con respecto al diámetro por eso es que, si K va en metros, el diámetro va en metros y esto es adimensional o si K va en milímetros el diámetro va en milímetros bien bueno, básicamente es eso, jóvenes básicamente es eso y el número de Reynolds como vimos en mecánica de fluidos es una velocidad por una longitud sobre la viscosidad cinemática y la viscosidad cinemática es la viscosidad dinámica sobre Rho ahora, como velocidad se adopta la velocidad media igual a Q sobre el área y como longitud representativa se adopta cuatro veces el radio hidráulico ahora vamos a ver eso siempre se expresa el número de rayos de esta forma ahora, ¿qué es el radio hidráulico? como ustedes recuerdan en mecánica de fluidos el radio hidráulico para una tubería a presión que es el caso que nos interesa en máquinas hidráulicas el radio hidráulico va a ser el área mojada dividido el perímetro mojado es decir, pi de cuadrado sobre 4 siguiendo esto el diámetro sobre el perímetro de hojado 2 pi por D no sé dónde el radio hidráulico va a ser pi R cuadrado sobre 2 pi por R esto con esto se va y este con este se va y me queda R sobre 2 pero como R es el diámetro sobre 2 sobre 2 es el diámetro sobre 4 porque R es el diámetro sobre 2 o sea, el radio hidráulico en una tubería es D sobre 4 esto implica que cuatro veces el radio hidráulico es igual al diámetro aquí me falta un 4 entonces esta es la fórmula general que se aplica a conductos circulares conductos cuadrados conductos rectangulares cualquiera ahora, en el caso de una en el caso de una tubería cuando es una tubería que es las aplicaciones prácticas será F por L y cuatro veces el radio hidráulico es D entonces 4 el radio hidráulico por un cuadrado sobre 2 G entonces esto termina siendo la expresión que es esta que es la expresión de Darcy Weissberg ¿se entendió? donde F es una función de K sobre D y el número de Reynolds ahora como ya expliqué hace un momento el número de Reynolds se expresa como la velocidad media por cuatro veces el radio hidráulico sobre N pero esto es D o sea que en el caso de una tubería presión es U por D sobre N ¿se entendió hasta ahí? ahora fíjense que acá hay que definir K hay que definir K entonces K que es la rugosidad equivalente de Nicuradze la rugosidad equivalente es la rugosidad equivalente esa rugosidad equivalente depende del material entonces en acero se tendrá un valor ¿de acuerdo? y mucho va a depender si es acero soldado porque aquí viene la soldadura y la soldadura juega un papel determinante pero también podría ser esto es acero soldado pero también podría ser acero roblonado entonces que ahora ya no se usa mucho pero se usa muy poco y aquí viene los roblones entonces esto tiene un K mayor porque en los roblones es mayor ¿de acuerdo? entonces en la mayoría de los casos es acero soldado pero esto es para grandes presiones ya sea agua o también un gas en general gas un hidrocarburo que es una combinación de metano etano propano butano bien ¿se entendió hasta ahí joven? ahora si uno trabaja con redes de gas de gas domiciliario entonces el material es polietileno de alta densidad PAD o también HP así HP de polietileno de alta densidad bien eso es para gas domiciliario ahora en redes de agua potable se usa PVC polivinil cloruro o se usa poliéster reforzado con fibra de vidrio PRFB o también se puede usar también polietileno polietileno de alta densidad bien esto en general se usa para diámetros para diámetros menores o iguales a 600 milímetros diámetros nominales ¿no es cierto? y esto se usa para este también se puede usar para diámetros menores o iguales a 600 milímetros y este se usa sobre todo para diámetros mayores a 600 milímetros y también puede ser para alcantarillado sanitario pero en el alcantarillado sanitario no trabaja presión entonces no aplica esta fórmula excepcionalmente puede trabajar la presión esto es para flujo de presión ¿se entendió? entonces fíjense que en definitiva también se puede tener el fierro fundido dúctil FFD entonces ¿cuáles son los materiales jóvenes? acero con sus variantes el FFD y luego tienen los plásticos los plásticos están metidos todos en la misma bolsa entonces aquí puede ser PVC poliéster reforzado con fibra de vidrio y luego tienen polietileno de alta densidad ¿se entiende? ¿respondí su pregunta joven? sí sí ingeniero una cosita más en la tabla 24 para los accesorios toda esa fórmula 1, 2, 3 etc ¿sirve también para la variante del acero que es el inoxidable? claro es lo mismo porque el tipo de material sobre todo se usa para el valor de K no para el para el valor de K chiquita para este K ahora cuando vas a calcular esto el K del accesorio que es el K mayúscula no confundir el K minúscula que se exprese en milímetros o en metros ¿se entiende? que depende del tipo de material de este K mayúscula este K mayúscula es adimensional y esto depende si es accesorio o es válvula ¿se entendió la diferencia? no confundan el K mayúscula con el K minúscula ¿se entendió o no se entendió? si se entendió ¿qué es lo que sucede jóvenes? que para las tuberías si ustedes toman el diagrama del factor de fricción con el número de Reynolds aquí tienen 64 sobre el número de Reynolds que es la fórmula de Poaceli y de ahí tienen la asedia las curvas y al final hay una curva límite la última ¿de acuerdo? esta curva límite es para un valor de K sobre B extremadamente pequeño y es tubería lisa la curva límite es tubería lisa ¿ya lo ven? la última curva para el menor valor de K que aparece en la tabla ¿se entiende? ¿se entendió hasta ahí? sí entonces esta curva la curva límite la última curva que es tubería lisa para flujo turbulento liso turbulento liso se aplica para todas las tuberías de plástico entiéndase PBC PRFB y polietileno de alta densidad ¿está claro? ahora por supuesto estos elementos vienen con sus accesorios y el PADS es soldado el PADS es soldado viene con soldadura y el PRFB y el PBC vienen los codos ¿no? vienen las cruces ¿no? o las TES ahora cuando uno trabaja también puede puede combinar tuberías de PBC de plástico uno puede tener tuberías de plástico de plástico con accesorios de plástico o sea codos codos TES cruces ¿no? accesorios de plástico pero también los accesorios podrían ser de fierro fundido ductil son compatibles ¿bien? ahora se requiere destreza el plomero tiene que ser diestro para las instalaciones no es así nomás ahora en las tuberías de FFD ¿no? de fierro fundido ductil esto puede ser con bridas o sin bridas con bridas o sin bridas en general esas estaciones de bambeo ¿cómo se utiliza? con bridas porque uno tiene que desarmar todo para mantenimiento entonces cuando se busca el K el K chiquito en milímetros para el FFD tiene que ser con bridas que es diferente porque la brida introduce más pérdida que sin bridas ¿se entendió? sí se entendió bueno espero haber respondido su pregunta joven ¿alguna otra pregunta? ¿alguna ¿alguna otra pregunta? ¿hay alguna otra pregunta? un compañero tiene una pregunta ¿cuál es la pregunta? dice el diagrama de Moody se usa para cualquier líquido y tuberías el diagrama de Moody se usa para cualquier líquido y tuberías por supuesto ¿por qué? ¿por qué se usa para cualquier líquido y tuberías porque depende de K sobre D ¿y esto qué es? cualquier tubería ¿se entendió? hay que seleccionar el valor de K ¿sí o no? ¿sí o no? ¿se entiende por qué es cualquier tubería? sí con el valor de K de K chiquita ¿y por qué cualquier líquido? aquí cualquier líquido hay que sacar el Moody líquido y el Ro del líquido ¿se entendió dónde está cualquier líquido? ¿se entendió el que hizo la pregunta ¿lo entendió? bien bueno ¿seguimos o hay alguna otra pregunta? primero en ese en el diagrama de Moody ¿a qué se refiere con un número de cédula? porque luego hay un problema que que plantea el 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 diagrama y toma en cuenta eso ¿a qué se refiere el número de qué? de cédula ¿el número de célula? ¿así? de cédula cédula claro esto tiene que ser el código del acero es el código es el código del material probablemente están usando un acero de tales características y es su código ¿ya se entiende? sí ahora sí ¿alguna otra pregunta? es el código del acero porque hay distintos tipos de aceros ¿y cómo uno diferencia un acero del otro? bueno con ese código ¿alguna otra pregunta jóvenes? bueno si no hay más preguntas vamos a terminar el capítulo con líneas de energía este capítulo es extremadamente importante de hecho un alumno que no sabe trazar e interpretar líneas de energía no debería aprobar la materia ese es el nivel de importancia de esto a ver piensen en esto yo tengo acá un depósito muy simple vamos a empezar con un caso muy simple y luego tengo aquí esto así y aquí tengo otro depósito entonces como hay un desnivel favorable delta z el flujo va a ser en este sentido este es el punto en uno y esta es la sección dos de análisis ¿se entiende hasta ahí? entonces la energía en uno es igual a la energía en dos más las pérdidas bien o sea que esto se puede expresar como la energía en dos más f por l sobre d por un cuadrado sobre 2g que es la suma la pérdida friccional más o sea esta es la suma más la suma de k por un cuadrado sobre 2g k mayúscula o sea las pérdidas friccionales y las pérdidas locales entonces las pérdidas locales están concentradas en un lugar determinado y las pérdidas friccionales si ustedes analizan esta expresión para un valor de u cuadrado sobre 2g 1 sobre d y una tubería definida esto es una constante esto se puede estar como una constante por l o sea que es una recta o sea que la pérdida friccional es una función lineal porque l está elevado a la primera potencia ¿se entiende? entonces hecha esa aclaración ahora yo voy a trazar la línea de energía o sea ¿cómo varía la energía a lo largo del recorrido del sistema? ¿se entiende el concepto? esta es la tubería ¿de acuerdo? ahí estamos entonces ¿cuál es la energía disponible? esta esta es mi energía disponible es una horizontal entonces empiezo aquí aquí a la entrada tengo una pérdida local que es K de embocadura por un cuadrado sobre 2G ¿se ve? que es este valor que cae aquí y luego tengo una pérdida friccional F1 por L1 sobre D1 por 1 cuadrado sobre 2G que es este tramo rojo aquí tengo una pérdida local que es K del codo K del codo digamos que esto sea 45 grados K del codo 45 por 1 cuadrado sobre 2G y luego aquí nuevamente tengo una pérdida friccional hasta aquí y aquí tengo la pérdida y luego tengo esta pérdida así y este es el envance ahora sí y esta es la tubería que viene así y así y aquí tengo perdón aquí todavía me falta una una pérdida aquí entonces aquí tengo el codo y luego tengo la entrada y luego tengo la energía cinética que se difunde así asintóticamente hasta aquí entonces vamos a escribir las ecuaciones aquí tengo 1 1 esta pérdida lineal es 2 2 luego tengo esta pérdida 3 que es el codo luego tengo F2 porque puede cambiar el material por L2 sobre L2 o el diámetro ¿no es cierto? y tengo 3 esto sería 4 y aquí tengo 5 si esto otro codo y tengo más 6 que si está friccional ¿se entendió? si más que cada ingreso listo jóvenes entonces he trazado la línea de energía ¿la ven? hasta llegar ahí ahora ¿qué es la línea de energía? es Z más alfa prima P sobre gamma más alfa por un cuadrado sobre 2G esta es la línea de energía ahora si yo agarro y le resto la energía cinética voy a tener una línea paralela vamos a trazar la de azul y esto termina justo a nivel del líquido voy a intentar borrar esto y hacer algo mejor ¿cierto? entonces fíjense que acá llega a nivel del líquido justo la piezométrica llega al nivel del líquido mientras que la línea de energía llega un poquito más arriba porque es la energía cinética que se está difundiendo hasta terminar así ¿se entendió? ¿se entendió hasta ahí jóvenes? sí sí ingeniero ahora presten atención que esta es la tubería la voy a marcar con negro y con verde voy a trazar con rojo con rojo voy a trazar la línea de energía y con azul voy a trazar la piezométrica ¿se ve? ¿se entendió o no se entendió? sí ingeniero ahora presten mucha atención a esto toma un plano de referencia cualquiera al eje del tubo este es el tubo al eje del tubo al eje del tubo se mide z entonces vamos a medir aquí aquí vamos a medir ¿esto qué es? z en general ¿de acuerdo? ¿estamos? sí ahora si la piezométrica está abajo bajo si la piezométrica está arriba ¿esto qué es? alfa prima p sobre gama y de ahí subo ¿y esto qué es? alfa u cuadrado sobre 2 g vamos a trazarlo aquí que se ve aquí está aquí miren aquí está debería haber empezado por aquí ¿esto qué es? z ¿esto qué es? alfa prima p sobre gama medio ¿y este pedacito qué es? alfa u cuadrado sobre 2 g ¿se entendió? ahora cuando la piezométrica está por encima del eje del tubo ¿cómo es la presión? positiva cuando la piezométrica está por debajo del eje del tubo ¿cómo es la presión? negativa entonces uno traza el diagrama de presiones aquí ¿cómo está la piezométrica con respecto al eje del tubo? fíjense en todo este tramo ¿ven? eje del tubo con piezométrica ¿cómo es la presión en todo este tramo? negativa negativa y aquí tengo el punto de donde es cero y aquí ¿cómo es la presión? positiva positiva ¿se entendió cómo trazar las líneas de energía y los diagramas de presiones? sí entonces línea de energía total línea de energía piezométrica y diagrama de presiones jóvenes presten atención a esto un alumno que pasó por esta materia no si no sabe hacer esto no debería pasar la materia ¿se entiende? ahora por supuesto alguien se cuela por ahí y pasa igual no sé pero lo que quiero decir es que es extremadamente importante que lo aprendan ¿se entiende? si dinero una pregunta ¿cómo sabemos si nuestro sistema tiene demasiadas pérdidas? o sea no va a funcionar pues o sea la energía si la energía en la gráfica me refiero en la gráfica es que en la gráfica siempre te va a cuadrar porque vos vas a ir vos tienes que dimensionar fíjate que el sistema en este caso para ir desde 1 hasta 2 solito se va a regular en definitiva la variable que va a terminar saliendo es el caudal o sea el caudal que va a circular por la tubería que es esta el caudal que circula ¿no? si el diámetro es muy pequeño el caudal con el que va a ir desde aquí hasta aquí va a ser muy pequeñito si el diámetro es importante el caudal va a ser grande pero siempre por una compatibilidad energética vos en el fondo el sistema lo que está haciendo es que las pérdidas van a terminar siendo la energía disponible o sea el sistema se va a encargar de consumir la energía que vos dispongas la va a consumir y como consume exactamente regulando el caudal va a dar un caudal tal que consuma delta Z o sea va a sacar yo tengo delta Z y va a sacar el caudal que consume esto así sea un chorrito ahora si tu chorrito es una miseria listo a ver para que quede claro en tu casa cuando no llegue el agua al fondo de tu patio ¿qué pasa? ¿qué está pasando? que toda la energía a la entrada se perdió porque el diámetro de la tubería es muy chico ¿se entendió? sí a ver vamos a hacer un dibujo vos tienes aquí tienes la casa y aquí tienes la barda del fondo y aquí tienes la ducha al fondo y aquí tienes la tubería ¿de acuerdo? y aquí está la cometida de Zahuapac ¿se entendió? o de la cooperativa que te toca ¿se entiende o no se entiende? entonces el de la cooperativa tiene una obligación de entregarte esta energía en general en general en general en general te entrega 12 metros Z más P sobre gama a la entrada de tu casa deberían ser 12 metros mayor o igual a 12 metros eso es por norma si la cooperativa no te está entregando eso algo está fallando ahora una vez esto es tu responsabilidad esta tubería es tu responsabilidad ¿de acuerdo? y aquí está tu ducha ¿entendió? entonces si vos aquí pones una tubería de media y esto es muy largo de media pulgada de diámetro y esto es muy largo lo que va a suceder es que tu pie sométrica va a ser así estoy dejando de lado las pérdidas locales ¿no? porque esto va a venir así y así ¿me explico o no me explico? si uno dibuja la línea de energía la pie sométrica te va a dar que la entrada de ahí va a venir así por aquí va a haber un codo y va a haber otro codo codo ¿se entendió? cuando pones en una pulgada hace una tubería de este tamaño ¿cómo va a ser la línea de energía? ¿cómo va a ser la pie sométrica? menos inclinada ¿y aquí qué vas a tener? este delta P entonces te va a salir el agua ¿lo ves? ¿se entendió ahora o no se entendió? sí ingeniero ¿alguna otra pregunta jóvenes? bien entonces ahora vamos a ver la presencia de una bomba en el sistema yo tengo un recipiente un reservorio y tengo aquí una bomba y aquí tengo un depósito entonces la línea de energía es lo mismo aquí tengo la pérdida la entrada tengo aquí ¿y qué hace la bomba? entrega energía ¿se entendió cómo trazar la línea de energía con una bomba? hago lo mismo que hice antes solamente que al llegar al eje de la bomba ¿qué hago? meto la energía entregada por la bomba esta es la energía entregada por la bomba ¿se ve? y por supuesto la bomba tiene una pérdida interna esta es su pérdida interna es su rendimiento y de ahí otra vez esto viene cayendo tiene que terminar aquí con los codos esto va a venir así hasta llegar aquí aquí va a tener una pérdida otra pérdida friccional y va a rematar aquí ¿se entendió? o sea es exactamente lo mismo solamente que ahora la bomba me entrega esta energía y aquí arriba uno le quita su pérdida interna su rendimiento que eso en general uno lo mete y con todo ¿se entendió cómo trazar la energía con una bomba? pero fíjense que en la mayoría de los casos esto va a dar positivo esto va a dar negativo y esto ¿cómo va a dar? va a dar positivo estoy trazando por supuesto no se olviden que el diagrama de presiones es entre Z más P sobre gama y el eje de la tubería esto es presión positiva si este es el eje y esto es Z más P sobre gama esto es presión positiva esto es presión cero y esto es presión negativa a este tema para tener la energía total que hay que sumarle U cuadrado alfa por U cuadrado sobre 2G aquí me está faltando lo que pasa es que no se olvida alfa prima y P medio alfa prima y P sobre gama ¿se entendió? ¿se entendió cómo incluir una bomba? sí y ahora aquí tengo el punto 1 y aquí tengo el punto 2 ¿cuál es la ecuación? la energía en 1 más la energía entregada por la bomba porque estoy entregando energía es igual a la energía en 2 más las pérdidas entre 1 y 2 ¿se entiende? sí ¿estamos o no estamos? para una turbina disminuiría la línea de energía ¿no? ahora ¿se entendió la bomba joven? vamos por parte ahora voy a hacer la turbina ¿se entendió? ya ahora vamos a hacer para una turbina es inverso la turbina consume energía o sea la turbina a los fines del sistema le quita energía al sistema o sea la bomba le entrega energía al sistema la turbina le quita energía al sistema para entregársela al generador ¿se entiende? entonces si el esquema es inverso yo voy a tener aquí esto así y aquí tengo la turbina y aquí tengo el repósito bien entonces yo voy a venir con la energía vengo aquí con esto la pérdida la pérdida la pérdida ¿se entiende? ¿no es cierto? y vengo aquí con la pérdida y la turbina es que mi dibujo no está bien porque quiero un segundo es complicado dibujar jóvenes en el pizarrón digital se dibuja sin mirar a ver hagamos esto yo aquí tengo la pérdida en la embocadura aquí más la pérdida friccional en todo este tramo más la pérdida en el codo ya estoy aquí y de ahí vengo con la pérdida friccional y la turbina me va a chupar energía ¿se entiende? esta es la energía que se llevó la turbina y de ahí tengo la energía en el codo en este más la energía friccional más la energía en el codo y tengo que cambiar esto porque está mal así más la energía perdida en el tramo horizontal y esto tiene que dar así y tiene así ¿se entendió? ahora trazo la piezométrica va a ser paralela restándole la energía simétrica y muere aquí entonces ahora tracemos un valor cualquiera trazo la vamos a trazar las variables vamos a marcar la vamos a marcar las variables hay alguien esperando creo ¿a quién viene la clase de esa hora? entonces tracemos la variable este es el plano de referencia entonces z al eje del tubo ¿lo ven? más alfa prima e sobre gamma más alfa u cuadrado sobre 2g ¿se entendió? ¿y cómo es el diagrama de presiones? fíjense que aquí la piezométrica está por encima del eje del tubo ¿lo ven? entonces aquí es positivo y aquí la piezométrica está por debajo del eje del tubo ¿lo ven? entonces es negativo y aquí la piezométrica está por encima del eje del tubo entonces ¿aquí cómo trazaríamos las variables? entonces fíjense presten atención aquí esto es z al eje del tubo esto es z la presión es negativa por lo tanto va para abajo esto es p sobre gamma ¿lo ven? y luego le sumo la energía cinética se la sumo ¿se entendió? ¿se entendió? ¿no se entendió? ¿cómo? siempre porque está al cuadrado fíjense que en z más alfa prima p sobre gamma más alfa u cuadrado sobre 2g adoptando un pleno de referencia muy bajo esto puede ser positivo o negativo esto puede ser positivo o negativo esto siempre es positivo porque está al cuadrado ¿se entendió? por ejemplo si mi plano de referencia es este y este es el eje de la tubería ¿cómo se va a medir z? z positivo z negativo para abajo todo va a depender si yo hubiera puesto el plano de referencia aquí z se mide así ¿se entendió? hasta aquí eso es z es negativo ¿se entiende? no se entiende entonces z puede ser positivo o negativo depende de donde ponga el plano de referencia p es medio sobre gamma positivo o negativo pero esto siempre es positivo ¿se entendió? ahora la ecuación si esto es 1 y esto es 2 ¿cómo se plantea la ecuación? la energía en 1 menos 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 la energía consumida por la turbina tiene que ser igual a la energía en 2 más las pérdidas entre 1 y 2 ¿se entendió? ¿se entendió? ¿estamos? ¿estamos? bueno jóvenes tienen que ahora resolver los ejercicios con papel milimetrado o haciendo los dibujos en autocad donde esto lo tienen que hacer escala entonces cuando dibujan este pedacito esto es cada embocadura por un cuadrado sobre 2G entonces se hacen la tabla se hacen una tabla y marcan este valor entonces les va a dar 0.20 y van dibujando porque esto se mide en metros y tienen que hacerlo en escala y aunque lo hagan una vez bien hecho van a haber aprendido y van a haber entendido el concepto de la línea de energía ¿se entendió? ¿se entendió? bueno jóvenes con esto terminamos el capítulo escurrimientos a presión la clase que viene empezamos con el apunte bien con esto hemos dado escurrimientos a presión y todo el manual de Crane y cómo calcular pérdidas y cómo trazar líneas de energía y cómo interpretar ¿se entiende? sí ingeniero con esto pueden hacer el trabajo práctico número 1 de principio a fin ¿estamos? está bien ingeniero bueno eso es la clase que viene empezamos con el apunte el capítulo 1 que es introducción al estudio de las máquinas hidráulicas módulo 1 fundamentos ingeniero una pregunta ¿cuándo empezaríamos la oscilatura? ya deberían empezar porque ya con esto que hemos dado pueden hacer todo el trabajo práctico número 1 yo voy a contactar terminando la clase voy a llamar al ayudante para que una vez porque como ya hemos terminado el capítulo 1 la teoría y ya tienen el manual y tienen todo ya pueden dar el trabajo práctico número 1 completo ¿bien? bien ingeniero bueno ¿alguna otra pregunta jóvenes? no no yo si ustedes consiguen el aula vayan y hablen con el ingeniero Lino si consiguen el aula yo voy a ir a dar clases al parque industrial si no consiguen el aula va a seguir ¿sí?